de la televisión educativa para ponerlo al tanto de la información. A continuación, lo más destacado de las noticias hasta este momento. En el marco de la cumbre BRICS 2017, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, con quien acordó impulsar la asociación estratégica entre ambos países a partir de mayores intercambios comerciales y la promoción de nuevas inversiones. Antes de salir rumbo a China, el presidente Peña Nieto viajó el sábado por la tarde a Los Cabos, Baja California Sur, para evaluar los daños que dejó la tormenta tropical Lidia. El fenómeno hidrometeorológico dejó a su paso seis muertos y 30 mil damnificados. Al participar en la inauguración del 164 Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que para México las garantías individuales no son una opción, sino la ruta para el desarrollo y el bienestar. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, levantó su huelga de hambre que mantenía desde el pasado 17 de agosto en el reclusorio preventivo norte. El sistema penitenciario precisó que la huelga concluyó debido a que los doctores le indicaron que su vida estaba en riesgo. En el mundo, autoridades de Corea del Norte aseguraron que fue aprobada con éxito una bomba de hidrógeno equiparable con un misil de alcance intercontinental. Y en los deportes, la Selección Mexicana de Fútbol consigue su pase al Mundial de Rusia 2018 al vencer a su similar de Panamá. Le quiero recordar que este ejército informativo y técnico trabaja para que usted se entere sin adjetivos. Ahí nos vemos a las nueve de la noche. Le vamos a informar sin adjetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!